Esta es la Villa Victorio Campo de la ciudad de Mar del Plata, hoy hay un evento muy importante es una de las maravillas de nuestra ciudad que está abierto casi todos los días es una de las maravillas de la ciudad de Mar del Plata y la ciudad de Mar del Plata una escultura impresionante de esta casa y la ciudad de Mar del Plata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.